En este video, vamos a demostrar cómo hacer tu cuenta de Instagram privada. Si te has estado preguntando cómo hacerlo, aquí te tengo cubierto. El proceso es bastante simple y no tomará mucho de tu tiempo. Sumergámonos. Para comenzar, abre tu aplicación de Instagram. Una vez dentro, ve a tu página de perfil simplemente haciendo clic en Perfil. Esta acción te dirigirá de manera directa a tu persona. Perfil ahora. Enfoca tu atención en las tres líneas pequeñas ubicadas en la esquina superior derecha de la aplicación. Estas líneas simbolizan el menú, tu puerta de entrada a diferentes ajustes y opciones. Dale un toque y aparecerá un menú. Entre las opciones, verás Configuraciones y privacidad. Haz clic en esta opción para continuar. Al entrar en la sección de Configuración y privacidad, notarás un panel lleno de diversas opciones. Desplázate hacia abajo hasta que veas Privacidad de la cuenta. Haz clic para abrir los ajustes de privacidad de la cuenta. Aquí es donde ocurre la magia. Dentro de los ajustes de privacidad de la cuenta, descubrirás el interruptor para hacer tu cuenta privada. Para hacerlo, simplemente activa la opción de Cuenta privada. Una nota pequeña pero significativa. Si tienes una cuenta de creador, ten en cuenta que no se puede hacer privada. Este proceso está diseñado para cuentas personales, no profesionales. Para aquellos con cuentas profesionales que están interesados en hacer cambios, sigan estos pasos adicionales. Comiencen por acceder a Herramientas y controles de creador. Que solo se vea con una cuenta profesional. Adelante. Entra en esta sección. A medida que desplazas hacia la parte inferior de la página, encontrarás una opción etiquetada Cambiar tipo de cuenta. Dale un toque a esta opción. Al hacerlo, se te presentará la opción de Volver a una cuenta personal. Selecciona esta opción y tu cuenta se transformará de nuevo en una personal. Esta acción desactiva efectivamente la cuenta de creador profesional o de negocios que habías configurado anteriormente. Si tu objetivo es cambiar una cuenta profesional a una personal, recuerda hacer este cambio antes de volver tu cuenta a privada. Y ahí lo tienes. Tu cuenta de Instagram ahora es privada, lo que te ofrece más control sobre quién ve tu contenido. Si tienes alguna duda o pregunta, no dudes en dejarla en la sección de comentarios abajo. Si te ha sido útil este video, agradeceremos mucho un pulgar arriba. No olvides suscribirte para más contenido esclarecedor.